1, 2, 3 Vemos el logo de la marca Muscle Tech actualizado La etiqueta de la creatina más vendida, la número 1 Su nombre, Platinum, un poco más pequeño, 100% creatina 6 libras de músculo en tan solo 6 semanas Hasta Muscle Tech juega con nuestras ilusiones Un empaque elegante, sofisticado, con una textura en relieve brillante Que pueden observar a base de triángulos La etiqueta de la empresa importadora en Colombia con registro Lote y fecha de vencimiento, así se ve por debajo La tabla nutricional mantiene las características fundamentales 80 servicios, 5 gramos, pero no aparece micronizada en los ingredientes Solamente creatina, monohidrato Y combatiendo a los piratas y también al temor de los clientes Coloca nuevamente el código QR para bajar aplicación Allí incluir el código de verificación que aparece en la etiqueta Y voilà, producto verificado Muscle Tech Platinum lo vuelve a hacer Sale al mercado imponente, fuerte, con una imagen sofisticada Con un empaque 10 de 10 Y no se pierdan la serie de videos probando este suplemento Actualmente lo verificado Es וesta information Esploder Espl harmony Esplcza Esplac mul Esplacı Espl tteokbokki Espl Aug Espl migrants En Baldur ока